Chilote, Chilote, Chilote a la mar, navega en su lancha desde Cancán Con leña y mariscos que vienen de allá, vendemos en Castro producto del mar Sentado en la popa, llevando el timón, Chilote marino canta tu canción Si la este se la hueste, norte o sur que será Si la este se la hueste, norte o sur que será Entre los mariscos que viene Talcán, el choro zapato es algo especial Almejas, erizos y ostras también, el bosque, la leña, el luche, el puré Cargada la lancha con viento a favor Chilote marino canta tu canción Si la este se la hueste, norte o sur que será Si la este se la hueste, norte o sur que será La brisa se acerca, amarra la escota Nos guía la nave, una blanca gaviota Se calma la brisa en medio del mar Preparen los remos, vamos a abogar A veces se sufre en navegación Chilote marino canta tu canción Si la este se la hueste, norte o sur que será Si la este se la hueste, norte o sur que será Si la este se la hueste, norte o sur que será Si la este se la hueste, norte o sur que será Si la este se la hueste, norte o sur que será Si la este se la hueste, norte o sur que será Si la este se la hueste, norte o sur que será Si la este se la hueste, norte o sur que será Si la este se la hueste, norte o sur que será Si la este se la hueste, norte o sur que será Si la este se la hueste, norte o sur que será Si la este se la hueste, norte o sur que será